Uno, la prueba por equipos, digo, es lo que más energía te da. Bueno, Macarena hoy se corrió todo, todo. Pero vamos por más Argentina, una prueba que habitualmente Brasil a nivel sudamericano no sé cuántos años hace que no pierde. Ojalá pueda Argentina, que sea la primera vez que podamos en mucho tiempo estar en la lucha por el oro. Y lo vamos a estar. Tenemos un buen equipo con María Guillermina Ruggiero, Lucia Gauna, Maca Ceballos y Andrea Berrino. Sí, las cuatro nadadoras más rápidas de 100 libres que tiene nuestro país. Así que están todas presentes. Vamos a ver cómo las llevamos con Brasil y el resto de las delegaciones. Bueno, ya estamos. Silencio previo para la partida. Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Ya en competencia, entonces, el primer relevo para Argentina es María Guillermina Ruggiero, la Mar Platense. Argentina corre por el carril número 5. Carril número 5, pero la partida, por supuesto, tanto de Puerto Rico como de Colombia ha sido muy buena, ¿no? Muy buena la partida de las dos nadadoras. Mirá, Puerto Rico y Colombia, aunque recordamos que Puerto Rico no desplaza. Carril 3, top para Puerto Rico, Colombia, top para Guillermina Ruggiero. Argentina en el tercer lugar por el momento, segundo de Sudamérica. Pero ahí viene la Mar Platense tratando de descontar también Brasil por acá afuera. Se está acercando Brasil por el 7 que viene acercándose. Guillermina que está allí más cerquita ahora. Estamos en el cierre de primer relevo, liderando Colombia, liderando también Puerto Rico. El 1-2 por ahora es para Puerto Rico, Colombia. Se viene ahí top para las dos, top para Brasil, top para Argentina. Ahora en el cuarto lugar Argentina, tercero de la general. Buen tiempo de Guillermina Ruggiero. La verdad, sorprendido la marca de Guillermina. 56-37, es mejor registro personal, creo que es para ella. Por lo menos, creo que es el mejor registro que tiene individualmente. Así que buena la actuación Argentina. Buena remontada de los últimos 25 metros de Guillermina Ruggiero de la Mar Platense. Y por Argentina, el segundo relevo la tenemos a Lucía Gauna, también compañera de equipo de Guillermina. Vamos a ver que ayer tuvo una actuación extraordinaria en la 4 por 200. Muy bien, ahí viene entonces Lucía Gauna, dándole un cierre, está muy parejito. Ahora es como que Colombia puso un relevo muy fuerte al inicio. Y levantó Brasil. Y ahora las cosas están más parejas, más pareja. Los cuatro equipos casi que en una misma línea. Ahí está Colombia, top para Colombia, top para Argentina y Brasil. Y ahora queda en el cuarto lugar Puerto Rico. Atención porque ahora Argentina Macarena, Ceballos, casi en la misma línea, nadando, nadando, respirando sobre su margen izquierda. Y está dándole alcance, está muy muy cerca de la línea de la colombiana. Vamos a ver, esto va a ser a todo o nada. Me parece Brasil que se está acercando y Puerto Rico que no cede. Ahí estamos en el giro. Primero Puerto Rico, Argentina, Colombia, Argentina y Brasil. En ese orden, las cuatro casi en una misma línea. Qué lindo, qué lindo. Cuatro relevos parejos, Raúl. Pilar, ahí todo, ahora vas a ver vos el relevo. Está todo muy muy parejo allí. Está todo muy parejo, pero se lo ve muy bien a la Argentina. Muy bueno el trabajo que hizo Maca en este tercer relevo. Bueno, dándole el alcance. Vamos Maca. Vamos Maca sobre el cierre, dando todo. Me parece que le da casi que el cierre. Ahí está, estirando la abrazada. Entrega, entrega en primer lugar Macarena. Bien, 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 bien. Entrega en primer lugar Argentina. Vamos a ver ahora en este relevo, en el cierre. Está Andrea junto a la nadadora colombiana. Están pegaditas casi. Está un poco más atrás Brasil ahora. Brasil se quedó en este relevo. Me parece que las cosas vienen muy parejas como para Argentina y Colombia pelear el oro. Ahí está, giro de Colombia, top, top para Argentina, top para Brasil y Puerto Rico después. Un buen subacuático, buen subacuático de las dos, tanto de Andrea como de la colombiana. El temple de Andrea me encanta. Vamos a ver qué pasa. Tirando todo las dos, tirando todo Colombia. Va a levantar Andrea. Levanta Andrea con piernas. Está Argentina peleando el oro. Argentina abrazada, abrazada. Andrea Berrino. Andrea Berrino con la nadadora colombiana. Es un cierre. La quebró, la quebró. Es Argentina. Increíble. Terrible lo de Andrea Berrino en este cierre. Argentina oro. Argentina oro. Bueno, ahí veíamos los brazos. No sé si eran tuyos, Pilar. Festejando. Es una cosa de locos esto. Bueno, ahí está la tribuna de Argentina festejando a todo trapo. Argentina vence en esta prueba. Andrea, una vez más con estas definiciones. Esperá, acá estamos. Esperá, porque en el tablero acá estamos viendo. No, no, acá hay un error. Aparece el carril número 5. No, Chile. No, no, igual. Carril número 5, no, no. En el 5 está Argentina y tocó primero tal cual dice el tiempo. Hay un problema de tipeo. Argentina quedó adelante en esta prueba. Argentina es el campeón. Están festejando las nadadoras. Bueno, una gran actuación colectiva, un festejo. Gran tarea, gran tarea de las chicas jóvenes, Guillermina Ruggero, aportando con su juventud a la experiencia de este relevo. Si bien lo que manda es el puntaje, Raúl, hemos superado a Colombia por una medalla de oro. Estábamos en 8 medallas cada uno y ahora pasamos a tener 9 de oro nosotros y 8 Colombia. Bueno, Bárbaro, Argentina por el carril número 5 que se quedó con la prueba. En tanto que el carril número 4, Colombia, quedó en segunda ubicación. Y Brasil tercero. Brasil tercero. Brasil tercero. Bueno, tremenda esta prueba. Las argentinas que nos han dado la victoria en la carrera más linda, Pilar. Correr un relevo. La más linda que hay. Me encanta a mí este relevo. El 4 por 100 libre me parece fabuloso. Muy linda estrategia la que usó Argentina. Sí, sí. Muy buena.